Os presentamos Origame, de Ana Lusini y Pau Mare, ilustrado por Albaragon. Un juego de 3 a 6 personas, a partir de 8 años recomendado y de 30 minutos de duración. Su editorial es GDM, a la cual le damos las gracias por darnos la oportunidad de enseñároslo. Este juego también lo podéis encontrar en la página de juegos, a un precio muy bueno. Vamos a ver cómo se juega. Este juego lo vemos rápido. Tenemos un montón de cartas a doble cara y un montón de papelitos muy finos para doblar. Para la preparación vamos a decidir con qué cara vamos a jugar. El resto de cartas también tendrán que tener esa misma cara. Entregaremos 3 cartas de idea a cada jugador. Las tendremos de momento ocultas. De las 3 cartas, cada uno elegiremos una. Y sin que nadie lo vea, las apartaremos para luego. Cogeremos un papel y tenemos 2 minutos para hacer que nuestro papel se parezca lo máximo posible al dibujo de vuestra carta. Tenéis también un código QR con música para contar ese tiempo. Enseñamos la carta elegida y la del resto de jugadores. Y haremos una votación. Con la ayuda de papel y boli, votaremos en orden de quién es cada carta menos la tuya. Si alguien acierta la tuya, tú te quedas la carta. Y ese jugador robará del mazo otra carta. Estos serán los puntos. Después de una ronda por cada jugador, el que más puntos tenga será el que mejor juegue a Origami. A ver cómo de habilidosos sois. Nos vemos en el próximo juego.